Buenas tardes a todos los compañeros, a todas las compañeras. Como decía Guille, te devuelvo a la quinta, antes que nada, agradecer. Agradecerle al compañero Jorge Tallana que ha tenido la amabilidad, ha tenido la deferencia de acercarse a nuestra ciudad, a esta vorágine de la campaña de la recorrida que hoy está haciendo, le toca, aparte de la segunda sección electoral, agradecerle porque seguramente su mensaje o sus palabras van a clarificar a muchos de los compañeros de nuestra ciudad de cara a las elecciones que tenemos por delante. Agradecerle, como decía Guille también, a los compañeros secretarios generales de las distintas organizaciones sindicales y a los integrantes de las distintas agrupaciones justicialistas que hoy están acá también, en el proceso anterior en el que pasó, con algunas, hemos tenido algunas diferencias y que se pudieron plasmar en la última elección, en la última fase. Pero cumpliendo con la premisa y con la máxima peronista de que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres, hoy están acá presentes, acompañando también este acto. Agradecerles a los hombres y las mujeres que han decidido poner el pecho a la bala, han decidido participar activamente de esta lista de hombres y mujeres que tienen la ilusión de poder acceder a una banca en el Consejo del Liberante o al Consejo del Consejo de Coral. Y agradecerles, sobre todas las cosas, a todos ustedes, a todos los compañeros militantes, a todos los compañeros trabajadores, que desde el lugar en el que les toque siempre están para transmitir, para traccionar y para dejar el pensaje de por qué es necesario que un día ciudadana triunfe en el 22 de octubre. Las elecciones del 22 de octubre no son una de las elecciones más. No es lo mismo, o no es, similar a otras elecciones que hemos tenido o que hemos tenido como afrontado. Las elecciones del 22 de octubre se ponen en juego, como lo hemos dicho más de una vez, qué modelo del país queremos. Se ponen en juego y no es lo mismo que entre un concejal de parte del pueblo, de parte de Cambiemos, o que entre un concejal, un senador, un legislador, de parte de nuestro espacio. Porque realmente esta elección va a ser que accedan a esos lugares importantes compañeros que realmente disputan, que diriman, que entiendan cuáles son las necesidades que tienen los trabajadores, cuáles son las necesidades que tienen la gente que más mal está pasando. No es lo mismo meter un concejal de un legislador menos o un legislador más. Es importante salir de cada reunión consciente de lo que necesitamos. Es importante, como decía el compañero Dayana, en algún que otro rato, que se puedan reventar las urnas. Estamos entre dos modelos del país. Un modelo del país que era el que teníamos en el que pregonaba la industria nacional, la mano de obra local. Pregonaba incluir a los que más necesitaban. Y hoy tenemos un modelo del país que Paradeo volvió fuerte. Un modelo del país que Paradeo nos cerró tres fábricas. Un modelo del país que nos presenta, en Paradeo un centro coqueto. Nos presenta mejor a la gente, pero tenemos compañeros en los barrios que se tienen que embarrar las patas hasta la rodilla para poder salir y llevar a los hijos a la escuela. Esa es la discusión que tenemos el 22 de octubre. Y para eso tenemos que trabajar. Por eso todas estas cuestiones son importantes. Seguramente, el primer candidato concejal, que es Sato Carossi, seguramente Jorge Dayana va a ser mucho más claro. De parte nuestra, agradecerles a todos los compañeros, agradecerles a todos los trabajadores que siempre, siempre, cuando ha existido la posibilidad de tener un acto, de tener una reunión, de hacerse presente en el Estado, tiene que ganar un día ciudadana porque tenemos que recuperar los sueños. Porque es importante volver a tener futuro. Porque es importante para el bienestar, no solo de nosotros, sino de toda nuestra familia. Muchísimas gracias.